Última hora en CMI. Atención, el presidente del Congreso de la República, el liberal Lidio García, acaba de solicitar el alzamiento del trámite del proyecto de ley de crecimiento o de reforma tributaria hasta cuando sean escuchados en audiencia pública los líderes sociales de las marchas en Colombia. El presidente del Congreso tiene pensado hacer una audiencia pública con los líderes de estas protestas en la plenaria del Senado esta misma semana para que diferentes sectores presenten sus posiciones sobre esta iniciativa. Seguimos con esta noticia.